Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno, hoy traigo un vídeo especial, un vídeo distinto que quería hacer, tenía ganas de hacerlo Y básicamente es un Speed Art de Zelda, ¿vale? Que, bueno, para todos mis celderos que decíais, ya no subes Zelda, ¿por qué? Bueno, pues aquí os traigo un vídeo de Zelda Y también, pues digamos que lo he combinado con la nueva serie o el nuevo juego al que estoy jugando ahora Que me estoy diciendo mucho, que es Minecraft Entonces, he hecho una construcción que creo que os va a gustar muchísimo, ¿vale? Se trata de un Speed Art, que para quien no sepa lo que es un Speed Art Es como un panel que he hecho yo, ¿vale? Una construcción en sí, que la voy a poner lo más rápido que he podido, ¿vale? Lo he comprimido al máximo, pensad que yo me he tirado dos horas sin parar haciendo esta construcción Y lo he comprimido lo máximo que he podido Así que nada, que os dejo ya con el vídeo y que espero que guste un montonazo ¡Gracias! 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 Y bueno chicos pues hasta aquí este vídeo, hasta aquí este Speed Art. Yo creo que ha estado bastante chulo, lo veo, a mí me gusta ¿vale? Queda bastante satisfactorio para mí. Y os voy a decir una cosa, si queréis, si os ha gustado y queréis que siga trayendo más cosas de Zelda construidas en Minecraft, ¿vale?, incluso, ¿por qué no?, Cosas tridimensionales, localizaciones del juego de Zelda Breath of the Wild o de cualquier otro juego de Zelda Véase, por ejemplo, las bestias divinas, ¿vale? Van Navori, Van Rudania, Van Medos, Van Aruta, ¿vale? Cualquiera de estas cosas, los pueblos, Cacarico, la meseta de los albores, el castillo de Hyrule Si queréis que siga trayendo más cosas, este vídeo tiene que ser muy apoyado No voy a pedir un número de likes, ni 1000 likes, ni 2000, ni 3000, ni 5000 likes Voy a pedir apoyo Si lo apoyáis, si yo veo que el vídeo tiene muchas visitas, si yo veo que el vídeo le dais mucho cariño, le dais muchos likes Yo me comprometeré a hacer más vídeos de estos, simplemente porque veréis que os gusta Y quería hacer algo que le gustara a mi público celdero y a mi público de Minecraft Y poder juntar a esos dos públicos en un solo público de alguna forma extraña, yo no lo sé Y bueno, que muchísimas gracias por cierto, Aleguay, que fue el que me dio la idea de empezar a hacer alguna construcción que otra de Zelda dentro del Minecraft Muchísimas gracias desde aquí, tío Y que nada, que ya lo sabéis, vais a tener por aquí mis redes sociales Como siempre, vais a tener por aquí, por aquí mis dos últimos vídeos de Minecraft Y aquí abajo vais a tener el careto del canal donde podéis pinchar para ver todos mis vídeos, todo mi contenido Y suscribiros al canal Me despido de todos vosotros y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la vista!